El ciclo de cine El México de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa presenta Bugambilia En Guanajuato del siglo XIX, Amalia, la única hija de Don Fernando, el terrateniente más rico del pueblo, es admirada por todos los hombres. Todo cambia cuando conoce a Ricardo, un gallero de origen humilde que al igual que muchos la ama. Impedido por consumar su amor por su condición social, Ricardo se va de su tierra a donde vuelve tiempo después, convertido en el rico dueño de una mina, pero el destino le tiene preparado un trágico reencuentro con Amalia. Te he esperado como una condenada. No llores, mi vida. No vivo desde que te fuiste. Bugambilia, con Dolores del Río, Pedro Armendariz y Julio Villarreal. Ciclo de cine mexicano en la pantalla de los medios públicos. Domingo 16 de abril, 18 horas. El canal de Morelos.